Eso Me decía Santiago que tiene una serie de partidos fatales Y en seguida han llegado a los dos Si, 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 venía a convicación Pero bueno Bien, fino No, 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 obvio Pero bueno De arriba y boca ¿Perdé partido? Ya lo creo Ganables No, 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 vale Bueno, vamos Con una cuestión de comodidad. No, no tuvimos suerte. No, no tuvimos suerte. No, no tuvimos suerte. No, no tuvimos suerte. No tuvimos suerte. No, no tuvimos suerte. 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 No tan... No, el vio de la castilla, el vio de la castilla Ah, perfecto ¿Estás bien? Todo bien, gracias ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suéltimos! ¡Bien, jerez! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡iembros! ¡Vamos! Ya cambiaron a la cola ¡Sí! ¡Gracias! Vos, no No quiero tener un equipo Me decía Santiago que el año que viene con los cambios Se siente muy fortalecido Se siente muy fortalecido Y cambia Aparte Sí Lleven en el 9 pasa Sí, 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 varios No sé cuáles Me gusta juntarlo con mi hijo ¡Estamos ganando! ¡Gracias! 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 Aguheen ¡Gracias! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.